Bueno, pero hoy no está, hoy está Marchesin, portero de lo puerto, ya está bajo palos, ahí está Karim Benzema, pita balaído, toma carrera Karim, toma carrera Benzema, va a golpear, pierna derecha, gol, 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 y gol. ¡Bol! ¡Damesié Benzema! Pierna derecha engaña a Marchesin, Marchesin se vuelca a la derecha, él se cae hacia ese palo y Karim se la pone a la izquierda, protestan los jugadores del Celta, marca Karim, marca Benzema, marca el pichiche de la pasada temporada, marcó el Madrid. ¡Celta a cero! ¡Real Madrid! Banquillo Miguelito Bueno, lo celebró con mucha rabia Karim Benzema Primer gol del francés Que se ajusta ahora el brazalete de capitán No mojó en Almería Se organizó